La República Dominicana 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 Esa señora La República Dominicana 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 La搏 La República Dominicana La characters tonight La family's INTERC postная que tenemos que cuidarnos todos mire cómo se mete, mire y se metió para adentro ¿entienden? por eso es que hay que cuidarse mire donde fue el condese, miren quitó la cubeta y se metió allá atrás mire donde se fue su maldita madre suerte que mi esposa lo vio y me llamó y yo bajé y ustedes supieron, verdad tenemos que cuidarnos, pero mire donde se ladró ahí mire donde se metió para atrás, miren que fue, se metió para atrás de la guaguita ya ustedes saben cuando yo bajé, ¿verdad? seguimos doctor, yo me río porque yo ni sé porque es que cuando viene a ver o sea eso es lo que yo le quiero preguntar lo jodido doble moral mira yo prometí no encojonarme no y a la vez no es la verdad porque yo quiero que te encojones porque yo a la vez le he dicho a mis amigas Juan ya hay que mirar hacia atrás espera que pase todo el mundo ahora yo puse al doctor ¿qué va a pasar si el hombre baja ahora y le da dos matazos? van a salir los derechos humanos por eso es que te digo no quiero molestarme porque prometí no hacerlo pero es que es difícil cuando tú ves eso tú bregando con gente doble moral ¿por qué intención es el hombre que se va a matar? tú no sabes cuál es la intención mira como él dice mi esposa y mi qué y mi hija ay no, no, no mira lo mejor es yo lo que por eso te estoy diciendo yo trato de no hacerlo pero es que cuando yo veo eso yo digo pero ven acá y se molestan quizás tus colegas porque te ven aquí conmigo diciendo diciendo cosas dirán ellos pero el doctor está como al revés porque lo contrario él está diciendo que hay que darle golpe a la gente pero hay un problema esas dos personas vamos a bajar a la escena ven te va a dar frío yo siempre he dicho yo siempre he dicho que yo no sé y de verdad es difícil mira tú no sabes tú te imaginas qué hacer mira yo ni voy a hablar porque es que de verdad es que me pasan cosas por la cabeza Tolentino es que nosotros tanto usted como yo hemos sido víctimas de atentados la gente cree que eso es una broma la gente cree que eso es una broma cuando tú a tu hija tienes que decirle tírate al piso mami y si es la última noche que hoy hablamos tú sabes que te amaré siempre es decir la gente no sabe el impacto psicológico que esa vaina tiene en uno de tú decirle a tu hija tírate al piso mami que Dios elija quien es que se va ahora si soy yo siempre te amaré pero en el medio del atentado la gente cree que es una chencha esa vaina la gente cree que venir aquí y asumir una posición dura contra la delincuencia es una broma póngalo ahí sin audio Marco para que Carlos siga para que la gente vea como tú es que ese individuo ese individuo ahí ya el robo lo va a tener que hacer con matanza pero es lo que te estoy diciendo por eso amordazar a la persona y hasta violar eso es lo que por eso mire señores mire tú me dices a mí ese hombre baja ese hombre baja eso no sé si tú me está entendiendo pero Dios mío hasta cuándo vamos a entender si ella no se hubiese dado cuenta qué pasa oponese toda la noche aquí estoy señora siempre cuidado te venga entre qué pasa y te da tu cosa y por qué obligado por eso no podemos continuar en la doble moral los hechos delictivos van a pasar van a pasar siempre siempre hay hablarte de la palabra doble moral y por eso tú dices en a la clara y déjanos así en un amplio a la clara tenemos que decir la cosa como es y Carlos acaba de hablar de la doble moral entonces como se habla de la doble moral presente esa imagen Carlos por eso tú lo acabas de decir aquí no hacemos doble moral hombre mata hombre mata hombre mata pero espérate aquí dice una mujer habría propinado una apuñalada a un joven durante la noche del martes en un centro de diversión del distrito municipal de Zenobí la agresora identificada como Estel Arias habría huido inmediatamente comentó el hecho el lesionado es el nombrado John Antonio Jiménez quien presenta una herida blanca en el cuello se conoce que pasó pero se dice que ella entró celosa y lo agredió entonces un comentario como con tan cuidadoso porque era una maldita mierda coño que feminista que machismo que uno no sabe ni lo que va a opinar pero la prensa nacional tiene que hacer ese eco de cosas como esa también yo no sé si tú me entiendes y a cuántas mujeres es que nadie no puede ser nosotros los hombres que hemos condenado tú y yo aquí sí o no lo que queremos es que esto salga para decir el primer comentario que tú dijiste que hay un problema de conducta en el país ese es el problema mientras lo sigamos viendo que sin mujeres no vamos a resolver el problema tenemos un problema de violencia en el país y hasta que no esa es la palabra que se me fue del pique el doctor empezó diciendo que el problema es de violencia y aquí la violencia no puede ser sectorizada sectorizada violencia hasta que un niño de un pecozón a otro en la escuela es correcto entonces nosotros tú sabes por qué seguimos teniendo esos problemas porque señores mírenme mírenme cuando usted ha visto que a nivel público se han hecho estudios aquí para identificar por qué pasan las cosas entonces tú tienes la gente matándose en la calle lo que pasa es que cuando un hombre mata a una mujer se subraya en amarillo cuando una mujer mata a un hombre se subraya en naranja pero cuando la gente se está matando nadie lo subraya y lo vemos en las redes sociales miren nos ponemos en la cabeza pero no tenemos un estudio que diga por qué los dominicanos se están matando ahora cuando tengamos esa data ahora vamos a investigar por qué luego ahora vamos a desmontar ese por qué y tú vas a ver que la violencia va a empezar a bajar en la República Dominicana pero lo que pasa es que aquí todo es una chercha todo es sectorizado hasta el derecho ultraderecha el isquadismo el feminino que fue lo que jodió el código que vamos a hablar en un momentico de eso y lo sigue jodiendo y lo sigue jodiendo eso es un tema también vamos a presentar la última noticia para bajar con el código penal Carlos no pongale ahí que que rol doctor lo vi también póngame ahí la que llega la que viene doctor se dice que Dios cuida a los niños mire eso doctor amplíalo Michael lo más que usted pueda Michael de Dios para que la gente allá en Estados Unidos Centroamérica observen ese es mire eso es lo que se llama una un pozo séptico mire como ese niño cayó ahí y miren ya lo puede poner más pequeño el querido de Dios el descuido el descuido como lo viven los barrios y yo te digo Carlos que eso no importa eso mientras eso sea en sectores bajo mundo la misma población ahí eso yo lo vi ayer y me partió largo hay un descuido también familiar hay un descuido porque ya sea un pozo séptico el Estado no lo va a ayudar ya como vecino ya pues sí si nos llaman el Estado nos vamos a joder cómprense unos fundecimentos cada quien y pongan una tapa con eso tú no sé si tú me estás entendiendo Ramón pero que el Estado pero que estamos diciendo que me entiende el Estado venga nos vamos a joder y así por eso hemos hecho un llamado este programa yo creo que si ustedes cuentan las veces que nosotros hemos explicado ese fenómeno nos van a decir que estamos locos estamos locos porque yo a veces yo que vamos a quedar locos le hemos dicho a las personas a lo que la chava viene cambia usted ¿cómo es? cambia usted entonces ¿a cuánto sale un fundecimento entre la comunidad como a 15 pesos o a 25 pesos Ramón pero que mientras el Estado va y viene van a morir niños porque ellos van a aparecer aquí en este amplio en las malditas elecciones en cuatro años ¿sí o no? sí y ustedes son los que la aplaudan cuando van también y por eso es que lo mantienen así a la gente porque oye ¿qué es lo que pasa? ganar porque viene a ganar el político que vaya entralo en el hoyo por eso es que tú eres difícil yo soy difícil a nivel político por eso es que los políticos no quieren gente como usted o como yo y como muchos de lo que nos ven lo quieren así por eso y es lo que tenemos que cambiar es una pena ¿ves? cuando yo vi eso también a mí se me rompió el alma y yo señores miren la primera vez que yo entré a Walmart yo me fajo a llorar Sandra me dice ¿y ahora por qué lloro? y yo agarré un paquete de carne que tenía en la mano sí señor y le dije Sandra mira qué es lo que pasa tú ves ese paquete de carne un conciudadano dominicano mío nunca se lo va a comer más sin embargo aquí está puesto a un precio absequible de eso hacen más de 15 años ¿tú me entiendes? sí porque tú sabes qué es lo que pasa ¿por qué nosotros sufrimos aquí? porque nosotros tenemos algo que se llama empatía con el pueblo nosotros somos gente de pueblo y aún no volvamos los Rockefeller dominicanos vamos a seguir siendo gente de pueblo pero muchas veces el pueblo no lo entiende a nosotros y búsquense el discurso de la explicación de don Santi porque él vuelve a búsquete los Tolentinos yo sé que y ahí ustedes van a entender lo que muchas veces Tolentino o yo sentimos cuando vemos ese tipo de cosas de ese niño que porque no es hijo de un magnate cae en un hoyo pero también porque su papá Tolentino o la comunidad no entiende que no pueden estar dependiendo de lo que el Estado le busque resuelvan ustedes su problema porque eso lo va a empoderar a ustedes para cuando los políticos vayan a allantarlo a ustedes ustedes miren hagan así como el perro así miren le hagan así así por el amor de Dios Carlos estamos ya llegando a la parte final sin sin apresuramiento de nosotros porque esto es muy amplio en el sentido general criticamos el código porque si es como si criticamos el código porque ella quiere hacer sexo ese día o no nos quedamos con el código viejo que se esconde detrás de eso que agenda hay nos quedamos cargo nos quedamos doctor Carlos con el código viejo o cogemos este paquete como está y vamos arreglándolo en camino y lo voy a preguntar a usted porque yo voy a hacer silencio porque yo no estoy no estoy yo te voy a hablar como comunicador pero usted está en audiencias las 24 horas del día le pregunto nos quedamos con el viejo o cogemos el paquete como está y en camino nos arreglamos mira hay que verlo desde el punto de vista histórico el código que nosotros tenemos es un código napoleónico es un código sumamente antiguo hemos siempre dicho que los delitos el derecho es algo vivo porque el derecho es la sociedad de hecho una de las fuentes primarias del derecho es la costumbre y la costumbre es viva se mantiene en cambio por eso las legislaciones deben de mantenerse en cambio constante pero tú tienes un código napoleónico en el año 2024 evidentemente que ese código no está a la altura de todas las cosas que pasan como si importa poco Tolentino porque yo te voy a decir una cosa tenlo tú por seguro que ese a pesar de los errores que pudiera contener es más moderno que el que tenemos y esa discusión sobre si sí o si no no tiene sentido sobre la marcha iremos corrigiendo sobre la marcha iremos corrigiendo pero yo entiendo que este código hay que aprobarlo ya con lo que tenga no es posible que este proyecto durara o dure años y años legislatura vienen y legislatura van y el código penal no sea aprobado ya hay que aprobarlo con lo que tenga porque va a ser más moderno que el que tenemos lo que sucede es que nosotros aquí muchas veces nos detenemos en temas tan puntuales y en por estar discutiendo temas puntuales entonces descuidamos lo general que afecta a la gran cantidad de personas excelente marco de Dios cuando usted agarra y por defender si sobre el aborto o no entonces usted suspende los robos las estafas los abusos de confianza los delitos cibernéticos y tú dices ven acá estamos discutiendo si el aborto o no entonces mientras tanto sometemos a un país completo a una atraso entendiste no 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 esto es preocupante entonces por eso es que estas discusiones pendejas sobre si si o si no lo único que para mi yo lo que veo es gente tocando tambores tum 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 tiquitín tiquitín pero que nada afecta nada resuelve con relación a ese diputado que no conozco de hecho ni su nombre sé por lo cual no lo voy a mencionar por su nombre aquí hay un problema talentino aquí está prohibido tú tener un pensamiento y expresarlo ah porque hablamos ahorita que ahora hay otra derecha semiderecha eh eh feminista pero usted puede estar de acuerdo o no con él pero es su opinión pero que pero pero hermano pero vuelvo y te digo usted puede estar de acuerdo porque es lo que te estoy diciendo porque nosotros muchas veces aunque tú no lo creas somos víctimas igual que él de las opiniones que nosotros emitimos es su opinión de él cuál es la trascendencia dime cuál es la trascendencia el morbo dime cuál es la trascendencia es su opinión él dio una opinión y él la va a defender el morbo el morbo entonces yo lo que veo es mucho circo en las cosas de verdad yo lo que veo es mucho circo como dicen por ahí mucha espuma y poco chocolate es decir pero a mí que me importa lo que ese diputado diga él lo dijo ahora bien yo defiendo lo que él dijo no pero defiendo el derecho que él tiene a decir lo que él entiende y lo que no está de acuerdo ya en el congreso que lo enfrenta entonces tú agarras estos odios vengadores de twitter de instagram que se ponen una máscara de superhéroes y empiezan y ríe que ti y ríe que ti la red del odio es twitter pero dios mío bueno es su opinión ahora un código nuevo es mejor que el viejo que tenemos ahí está punto los otros lo vemos como lo arreglamos sobre la marcha pero lo necesitamos ya el nuevo código penal dominicano lo necesitamos ahí está la declaración de doctor y recuérdese rodentino la opinión que cada quien puede tener hay que respetarla no podemos seguir satanizando esa es su opinión diputado mire yo a usted no lo conozco y de repente no estoy de acuerdo con lo que usted dijo pero sí tenemos que respetar el derecho que cada quien tiene mira muchas veces a nosotros nos ponen un comentario malo yo le doy a me gusta para que sepan que yo lo leí y a veces tú le respondes y dices wow gracias yo pienso que porque se da cuenta que hasta una reacción es lo que busca entonces hay que respetar el derecho y necesitamos el código oiganme tírenlo como ustedes quieran tírenlo pero tírenlo así que gracias doctor de mi parte gracias a ti a la teleaudiencia de hoy jueves bendiciones muchas aguas vendrán el fin de semana pero de mi parte yo me retiro nos retiramos pero despidiendo de ustedes y gracias por esta fiel audiencia sintonía que nos hace martes y jueves lunes y jueves perdón de 10 a 11 de la noche y que más importante para mí que tenerlo todos los jueves al doctor Carlos Escalante el honor es mío hermano y muchas gracias bendiciones a todos a todos los jueves